...hasta los locales de ensayo para ver que el carnaval calienta motores. Un año más el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, no ha querido faltar a su cita con el carnaval. Recién llegado de Fitur, el presidente ha querido aprovechar los últimos días de ensayo... ...para visitar varias agrupaciones de la capital tinerfeña. Así era recibido a su llegada a la emblemática Nifunifá. Un recorrido en el que estuvo acompañado por el alcalde y el teniente de alcalde de Santa Cruz. Una ocasión que Miguel Cero lo aprovechó para poner de manifiesto la importancia de murgas, comparsas y agrupaciones en esta gran fiesta. Es una parte básica, fundamental, importante y están todo el año preparándose. Como verás aquí hemos visto los locales de ensayo y saliendo de la FUFA que es mucho más que una murga. Que es yo creo que la historia del carnaval. Concluido el repertorio, la comitiva prosigue a su camino por cuatro agrupaciones más. ¡La primera!